Ella sabe los truquitos pa' enamorarme Que no se nos haga tarde Pa' salir a buscarte Despete encima mío Pa' quitarnos el frío Las ganas no dan más Cuando te paso a buscar Despete encima mío Pa' quitarnos el frío Las ganas no dan más Cuando te paso a buscar Cuando en la cama rompemos Qué rico que lo hacemos Es que las ganas que tú y yo tenemos Me convierte en diablo Pero sabe que soy bueno Ese culito tuyo me lleva hasta el cielo Quiere que el amor le haga Que le hable cosas malas Ya no quiere ser mi pana Quiere algo más Que no se puede aguantar Con esos labios que me quiero morir No te lo niego que te quiero partir Quiero más Quiero más Tres parte encima mío Pa' quitarnos el frío Las ganas no dan más Cuando te paso a buscar Tres parte encima mío Pa' quitarnos el frío Las ganas no dan más Cuando te paso a buscar Vamos pa'l party Toma esa loca Cuando estamos juntos Te beso la boca Fumamos y no sube la nota Me dieron ganas de quitarte la ropa Vamos de viaje a conocer Paris Ver un concierto de que veo en Madrid Pasemos una noche en Medellín Tú mi bichota como Karol G Como Karol G Ey ma Déjame recorrer tu cuerpo Que no nos queda tiempo ya Disfrutemos el momento Tanto que tuvimos que aguantar Ey ma Déjame recorrer tu cuerpo Que no nos queda tiempo ya Disfrutemos el momento Tres parte encima mío ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.